Oh Señor, te damos gracias por los días que nos dan. Oh Señor, te damos gracias por los días que vendrán. Ricardo Alcura, Rosendo Lagalari, y el pastor Alberto Pineda, la pastora Evangelina Fonda, bendiciones. Oh Señor, te damos gracias por los días que nos dan. Oh Señor, te damos gracias por los días que vendrán. Por la hermosa primavera, el frío y el calor, por las lágrimas venidas, tu paz y por su amor. Por la hermosa primavera, el frío y el calor, por las lágrimas venidas, tu paz y por su amor. Gracias, el apoyo de mis queridas cosas, gran y polis, y a mis hijos, ricos, adorcos, soledad y reina. Oh Señor, te damos gracias por los días que nos dan. Oh Señor, te damos gracias por los días que nos dan. Por los días que nos dan. Oh Señor, te damos gracias por los días que vendrán. Oh Señor, te damos gracias por los días que nos dan. Por la hermosa primavera, el frío y el calor, por las lágrimas venidas, tu paz y por su amor. Y a los hermanos de la provincia de Santa, Jujuy, Bolivia y Perú Bendiciones Por la hermosa primavera, el frío y el calor Por las lágrimas vestidas, su pasito, su amor Por la hermosa primavera, el frío y el calor Por las lágrimas vestidas, su pasito, su amor Por la hermosa primavera, el calor Por las lágrimas vestidas, su pasito, su pasito, su pasito, su ajudcraft Por las lágrimas vestidas, su pasito, su pasito, su pasit